Más querido Aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres una mi esperanza Por el cielo no hay razón Cuando estoy junto a ti No me puedo separar Quiero vivir Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más, más Y a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con fervor Te amo más, más Y a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mi sentimiento es tuyo Eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan frío Porque ahora estás conmigo Ya encontré lo más querido Gracias a ti Gracias a ti Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Ahora el cielo es tuyo Ahora el cielo es más razón Cuando estoy muy junto a ti No me puedo separar Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más, más Y a mi misma vida Y a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con fervor Te amo más, más Y a mi misma vida 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 Mi corazón es tuyo Y sentimientos ni de mi pasión Eres mi pasión... Eres mi pasión... Como estás? Gloria a Dios, Aleluya Santo es Jesús... ...